¡Hola! ¡Hola! Sinceramente con mi más sincera opinión me encantó, o sea, incluso ya llevan varios UHC que he jugado con este texture pack porque me gustó muchísimo, ok, me gustó bastante como quedó, o sea, las herramientas, las espadas, la caña, o sea, la caña, el mechero, el arco, o sea, pueden verlo aquí, o sea, el arco, la espada, o sea, la verdad, o sea, me gustó muchísimo este texture pack. Sinceramente me gustó muchísimo y se lo recomiendo a full que se lo descarguen, por lo menos que le den una oportunidad y si les gusta pues se lo dejen y si no les gusta que yo creo que les va a gustar muchísimo, o sea, créanme, si no les gusta pues se lo quitan y ya básicamente, ¿no? Ya saben que el link del texture pack se los voy a dejar en la descripción cuando este video llegue a la cantidad de 80 super likes, ok, podemos llegar, yo estoy seguro, la primera versión de este texture pack ya tiene 300 likes, muchísimo, o sea, se los agradezco un montón. Bueno, ahí quité el agua porque estaba lloviendo, o sea, ¿qué se pone a llover ahorita que me quiere trolear la lluvia o no sé? ¿Me quieren trolear? La primera versión de este texture pack ya tiene 300 super likes, así que pues vamos a ver si podemos llegar en este texture pack, no sé, a los... Vamos a ver si podemos llegar a los 200 super likes, ok, gente, así que pues apoyar bastante este texture pack, esta review y ya cuando llegue a 80 super likes pues yo pondré el link de descarga en la descripción, ok. Y pues nada, comenzamos con la review, ahora sí que sí, la espada de diamante, el arquito, ahí las texturas, este, la piedra, o sea, esto que... Esto aquí, el mecherazo y la caña, ok, o sea, sube FPS, si no me equivoco sube, o sea, yo sentía mucho más fluido el Minecraft cuando me puse este texture pack o este resource pack, lo sentía mucho más fluido el Minecraft, ¿no? El punto Minecraft, el MC, como quieran, sentía más FPS, bueno, aquí pueden ver que el diamante tiene una ligera animación, aquí pueden ver que cambia de color para que llame más la atención Y en UHC puedas minarlo mucho más fácil o encontrarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ayuda demasiado, este texture pack es un texture pack de PvP y de UHC, así que muy, muy interesante, ok, muy interesante Ok, la manzana, ok, también es algo que, que si no me equivoco es original del creador de este texture pack, él la inventó, o sea, aquí pueden ver la manzana También la hotbar, el inventario, aquí pueden verlo, o sea, me gustó mucho lo de abajo, si ven los corazones, la comida y pues esto, ¿no? lo que es la hotbar Me gustó también bastante, hay algunas cosillas que si no me, que no me gustaron, pero que le voy a decir al creador para que, pues para que posiblemente lo cambie O ustedes también critiquenlo, o sea, para eso están aquí, pues también para que ustedes critiquen y pues yo le diga al creador del texture pack que le cambie, que le mejore Para traer una versión 3.0 de este texture pack que, que pues les gustó bastante a ustedes, ¿no? Básicamente, aquí está la comida, la zanahoria, las manzanas, las espadas, el arco, la caña Y bueno, aquí pueden ver todo, ¿no? Básicamente, también aquí está la ender pearl, bueno, voy a hacer una pequeña así para que, por si hay algunas cosas que se pasaron Bueno, pues aquí las, las, las pueden ver, eh, rápidamente, bueno, ahí están las pociones, todo lo demás, ¿ok? Eh, y bueno, pues vamos a pasar por los, los, o sea, los minerales, ya los pudieron apreciar por aquí, el diamante que también está muy, muy chido Eh, el agua es transparente, si no me equivoco, eh, bueno, la lava también aquí está, no cubre mucho la pantalla también, eh, algo muy bueno Eh, bueno, aquí está la, el palito, miren, este si cambia algo, eh, encantado y eso, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver las, las armaduras Eh, pueden ver que, que pues los críticos son estrellitas, y pues aquí está la de, la de iron, la de diamante, diamante, encantado La de cota de maya, la de oro y la de cuero, ¿ok? Aquí están todos, este, bueno, aquí pueden ver que los críticos son iguales Y, nada, pues yo creo que eso sería la mayoría, aquí pueden ver una llamita azul, o sea, es un texture pack, eh, de blanco y azul Eh, básicamente, defaultedit, ¿no? Eh, por eso es casi todo azulito y blanco, ¿no? Una combinación de colores que, que queda muy kawaii, muy chida, la verdad Está bastante intensa, muy, muy acá, muy pro Y nada, pues, esta ha sido la review del texture pack, ya saben que a los 80 superlikes dejo el link de, del texture pack para que se lo descarguen Vamos a ir a una duel rápidamente en Batlion para probarlo en acción, este texture pack, y ahí nos vemos Y bueno, pues ya estamos en la duel, estamos en, en una de iron build, ya que en este, en iron, pues, se puede ver la armadura de, de iron, de diamante Y la mayoría de las cosas, ¿no? El arco, el agua, etcétera, etcétera Bueno, aquí pueden ver que, que es un texture pack bastante bueno para, para PvP, eh, ahí los cañazos y etcétera, ¿no? Bueno, me mató este, este tipo, no sé cómo lo hizo, bueno, también es mi primera duel del día, así que también no, no pensar otras cosas Pero, este, que es un texture pack bastante, bastante bueno para PvP, se lo recomiendo mucho Ya les he dicho que, esto es a mi opinión personal, este, si no me gusta el texture pack, simplemente no le hago, no le haría review Este, no le haría review porque, eh, bueno, este, no me gusta, ¿no? Básicamente es mi opinión personal y listo Uy, ese jet en que se llevó el tipo, bueno, última duel ahora, bueno, la calificación que le doy a este texture pack, ok Le doy un 9, ok, un 9 se lleva este texture pack, ah, de momento es la calificación más alta que le he dado a una review de un texture pack Eh, no sé si, si vaya a conseguir un texture pack que le dé 10, o sea, sería muy, muy raro Eh, quizá el Dynamic Duo, que es, pero ese ya le hizo review todo el mundo, por, por eso no le hago review Igual si quieren que le haga review, pues déjenmelo en los comentarios, por ahí Y yo sé, yo, yo lo leeré y pues pensaré, pensaré, ¿no? Pensaré si, si le hago review, si no, o que, o que pasa aquí, ¿no? Y bueno, pues, o sea, ahora sí, última duel, eh, gracias por apoyar la review, ya saben que, que les agradezco de corazón Y si quieren que le haga review un texture pack que ustedes, de ustedes, o que ustedes quieran, que les guste mucho Eh, simplemente dejármelo en los comentarios o en mi Twitter, arroba superreca, seguirme en Twitter Y pues ahí me, me pasan el texture pack, me, me dicen por ahí, por un tweet Y lo sigo, y pues por ahí en mensaje privado me pasan el texture pack, ¿no? Ya, ya saben algunos cómo funcionará Twitter, algunos otros no, vamos a ahogarlo Uy, que no puedo, miren, uy, no, 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 fail, uy, uy, muerto, eh Ojo, ojo, quería ahogarlo, pero no me salió la, la jugada Y pues nada, ahora sí, que, que nada, que lo quería comentar, lo quería decir El link ahí estará en la descripción, apoyarlo con su super like Y hasta la próxima, adiós, bye, chao Bye, 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 chicos y chicas Quen